Hola, soy Aldo y bienvenidos al robot de Platón punto... Seguido, sí, seguido, porque esto continúa. Tenemos aquí la tela del espacio. ¿Qué es lo que viene? Ya lo saben. Más mitos espaciales. Para empezar, hablemos un poco de la gravedad. No se le suele prestar mucha atención al término cuando se habla de él de manera general. Normalmente se refiere a él como la fuerza de la gravedad. Varios medios informativos así lo hacen y yo me incluyo también. También me he referido a la gravedad como una fuerza. Pero gracias a Guillermo, a quien muchos se deben conocer por su canal Física Límite, si no lo conocen aún, denle una ojea, su canal es extraordinario. Gracias a él, él me hizo notar que la manera correcta de llamar a la gravedad es en realidad interacción gravitatoria. ¿Por qué? Porque la mecánica newtoniana se refería a la gravedad como una fuerza. Cuando llegó Einstein dijo, hey, no tan rápido, vamos a calmarnos todos. Y dio a conocer que la gravedad se comportaba más como una aceleración. Claro que no se acaba tampoco el mundo porque le llames fuerza de la gravedad. No es un asunto por el cual los físicos salgan al ring a pelearse. No. En realidad se siguen usando en ambos contextos, si estudias mecánica clásica o si estudias mecánica relativista. Pero para efectos de este video vamos a llamarla interacción gravitatoria o aceleración gravitacional, que también es correcto. Ahora, lo incorrecto es pensar que los astronautas en el espacio flotan porque no hay gravedad. O hay gravedad cero. No, la gravedad es la responsable de que la luna orbita la tierra, que la tierra gira alrededor del sol, que las galaxias tengan esas formas definidas y se mantengan así. Así que la gravedad está en todos lados. Entonces, ¿qué sucede con los astronautas en el espacio o en la Estación Espacial Internacional? ¿Por qué parecen flotar? ¿A qué se debe esto? Eso se debe principalmente a la velocidad. Los astronautas, la estación espacial y todos los objetos en órbita están en realidad cayendo alrededor de la tierra a una velocidad de al menos 28.160 kilómetros por hora. Pero a medida que ellos aceleran hacia la tierra debido a la gravedad, la tierra se curva debajo de ellos y esto hace que no se encuentran demasiado cerca como para dirigirse a la superficie en picada. Ahora, muchos también piensan que la Estación Espacial Internacional está bastante lejos o relativamente lejos de la tierra. Esto también es una idea falsa. En realidad está a 400 kilómetros de la superficie. Bastante cerca. Y como vimos en otros videos, ¿a cuántos kilómetros estaba la luna? A todo esto. 400 kilómetros es aquí nomás. Muy cerquita. Para ser más exactos, la Estación Espacial Internacional está ubicada en el centro de la termósfera. ¿Y por qué se le llama Estación Espacial Internacional y no Estación Termosferal o algo parecido? Bueno, no sé. Tal vez porque la primera suena más bonito o la segunda palabra ni siquiera existe. Pero hay otra razón y esta es la verdadera. A ver, pregunta. Para ustedes, ¿a cuántos kilómetros de la superficie de la tierra empieza el espacio? Pongan pausa en este video y hagan su mejor intento. ¿Ya? La mayoría de científicos están de acuerdo que el espacio empieza a los 100 kilómetros de altura. Este límite es conocido como la línea de Karmann. Sin embargo, esto no está aceptado mundialmente como un límite. Aún así, este lugar se encuentra todavía en la atmósfera de la tierra. Ahora, cuando se refiere a espacio exterior, en cambio, ese sí es el espacio que está por encima de la atmósfera. Aunque también en la Estación Espacial Internacional hay una interacción gravitatoria, esta no es tan grande como en la superficie de la tierra. En realidad es 90% lo que hay en la superficie de la tierra. Digamos de otra manera, si alguien que pesa 100 kilos sube con una escalera gigantesca hasta donde está la Estación Espacial, obviamente va a estar muy cansado y de repente no llega a su destino porque alguien que tenga 100 kilos probablemente esté con sobrepeso y para que llegue allá 400 kilómetros nos estamos desviando. Imagínense que pueda pasar eso. Cuando este sujeto llegue al final de la escalera, pesará 90 kilos. Pero, si bien la gravedad está en todos lados, a medida que nos vamos alejando de la tierra, esta interacción gravitatoria que la tierra ejerce en nosotros va disminuyendo y entonces nos vamos a empezar a sentir con menos peso y hasta vamos a flotar también. Esto es lo que los científicos conocen como microgravedad. También es llamado gravedad cero, pero otra vez aquí entramos a los misnombres o nombres equivocados de los que hablamos en capítulos anteriores. No puede ser gravedad cero porque no existe la gravedad cero. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto que es posible recrear un ambiente de microgravedad aquí en la tierra. ¿Cómo se hace esto? ¿Recuerdan el ejemplo del sujeto con sobrepeso pesando 90 kilos arriba en la escalera? A esa altitud la interacción gravitatoria es menor. Así que también se considera microgravedad en la Estación Espacial Internacional. Bajo ese mismo criterio la NASA utiliza aeronaves para generar esta microgravedad por periodos cortos de tiempo. La aeronave realiza esto volando hacia arriba y abajo en parábolas. Las personas que se encuentran dentro experimentan una caída de 20 a 30 segundos en cada momento. Los estudios acerca de la microgravedad son importantes porque eso es lo que van a experimentar los futuros astronautas que quieran realizar un largo viaje a Marte, por ejemplo, que ya parece estar muy cerca durante bastante tiempo. Sus efectos en el cuerpo necesitan ser bien estudiados porque el cuerpo humano está condicionado para la gravedad en la Tierra. Si cambias esa gravedad, con el tiempo tu cuerpo puede sufrir serios estragos. ¿Qué le pasa realmente al cuerpo humano en el espacio? Es un tema muy interesante y también extenso que puede ser tratado en otro episodio de mitos espaciales de repente. Si estos episodios de mitos son pequeños, ya se los he dicho antes. Tengo lamentablemente otras cosas que hacer y no me alcanza el tiempo. Además, hoy día me toca cocinar. Ya me estoy haciendo un poco tarde. No te olvides de suscribirte al canal de Guillermo si te interesa la física. Si te interesan más mitos espaciales como este y eres nuevo y no los has visto aún, te los recomiendo. Puede que hay algunas cosas que aún no te has enterado y te van a sorprender. Por mí eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!